Bésame, bésame Me levanté en la estación y en mi reloj marcaba las diez Corrí, cogí el primer tren que me llevó a la casa de Inés Dijo, hazme lo que quieras, hazme enloquecer Luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Hazme lo que sepa Me levanté esta mañana Hacía frío y tenía calor Y sus braquitas colgando Sobre las aspas del ventilador Y oye, hazme lo que quieras, hazme enloquecer Y luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Dijo, hazme lo que quieras, hazme enloquecer Luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Oye, hazme lo que quieras, hazme enloquecer Y luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Ay, Inésita, hazme lo que quieras Y luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Gracias.